El artículo 115 del reglamento interior dice lo siguiente. Artículo 115, procedimiento de la interpelación. En la interpelación se procederá de la siguiente manera. Número 3, de ser necesario el presidente de la asamblea llamará la atención tanto al interpelado como a los diputados o de las diputadas cuando en las respuestas del primero o en las preguntas o en las preguntas de los segundos se desvían del punto de la interpelación. Así que evitemos salirnos de la interpelación. Yo debo entender que pues de hecho tiene que haber posiciones a favor, obviamente, y posiciones en contra, pero debemos de sujetarnos al tema que nos atañe para el cual hemos sido convocados.